Hoy vienen a conocer la experiencia en la que estamos ya varios años trabajando, como saben, desde el Ayuntamiento con el puerto en este diálogo permanente, fluido, en esta colaboración para aprovechar todas las oportunidades de la transformación marítima del puerto, de la integración a la ciudad y cómo conseguir que conviva la actividad industrial con la actividad turística, la vida social, deportiva, cultural que tenemos en la ciudad y cómo estamos recuperando dentro de esa transformación de la fachada marítima todos los espacios para darle un uso en el que puedan convivir precisamente todas esas actividades. Saben que ya hemos efectuado una de las primeras fases del proyecto que tiene cinco fases de plaza mayor, ya la plaza principal está recuperada, ya tiene actividad permanente, recientemente con los cartagenes y romanos, pero saben también que próximamente en Navidad hay muchos eventos que estamos desarrollando y en paralelo seguiremos desarrollando todo el proyecto junto con el puerto del resto de las fases, la fase 2, la fase 4, en la que ya estamos trabajando de manera, como digo, fluida porque es muy importante para aprovechar la potencia que tiene nuestro puerto y el que sea un puerto urbano, como pasa en Almería, para que sea un verdadero motor de cambio, de transformación dentro de nuestra ciudad. Como saben, hay un proyecto de transformación marítima por parte del puerto de más de 25 millones de euros que es el que se está ejecutando ahora mismo solo en la fachada marítima, pero hay otros proyectos que seguimos desarrollando con el ayuntamiento, como digo, en manera permanente, del vial del espalmador, todos los usos y todo el vial, también hacia acá la cortina y en paralelo vamos desarrollando los proyectos que también lidera el ayuntamiento, saben que vamos a recuperar esa primera batería del sistema defensivo, que es la batería de San Leandro, que hemos conseguido fondos de seguridad turística y tenemos que ir encajando siempre toda esa agenda. Y es verdad que para nosotros, para Almería, es una ciudad melliza, tenemos prácticamente el mismo número de habitantes y ellos están creciendo y nosotros, pues, la integración puerto-ciudad sabemos que va a ser también un revulsivo económico y social para nuestra ciudad, para Almería. Y estamos trabajando en este plan especial que está la autoridad portuaria ahora mismo en pleno proceso de diseño y queríamos visitar los puertos que son referentes, los puertos que llevan, pues, esos 3.000 años que comentaba el presidente de integración puerto-ciudad y que ya tienen experiencia en las fórmulas que funcionan. Así que, como ya es un referente comercial e industrial, sabemos que toda esta interacción de la primera fase lo ha posicionado como un referente turístico y no en vano. Queremos copiarle también la fórmula de ser puerto winterless y estar los 365 días del año recibiendo cruceristas porque tenemos la misma etiología, tenemos una gastronomía también parecida porque tenemos producto kilómetro cero de la huerta y del mar. Y entonces, bueno, pues, ese es el primer puerto que visitamos para que esta interacción puerto-ciudad podamos hacerla en fase también faseada, como han hecho ellos, que funcione, que podamos también establecer sinergia entre ambos puertos y entre ambos ciudades.